Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí La Mega Mezcla, La Mega Mezcla con Leo Nation 97.9 La Mega Ya completamente en vivo, por aquí por Mega 97.9, contigo Leo Nation, buenos días Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque aquí estás con tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de ti En mí ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día estás con tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de ti Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron que tú preguntas por mí Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí Y hoy tendrías tanto y tanto Ay, tanto amor Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí Y ahora sufres Y ahora sufres Porque no me tienes Solo te queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí Y solo te queda el hablar de ti Solo me queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mí Este amor que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa Lo que debo hacer Tú sabes bien Tú sabes bien Cuánto la quise Y sabes bien Que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no te perdí Ay, me duele Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte a llorar Si ella Ya no te quiere Olvida, vuelve Vuelve a empezar Dime, dime Dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otras Ya no sufras más Déjala Pero ahora quieres a ella Sin ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí estás o limpio Mi hermano Déjala El licor no mata las penas Lo que te hace es recordar Déjala Déjala Mira Si te ha legado esa nena Busca que en el mundo hay más La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Rica la salsa Sonando por aquí Por Mega 97.9 La número uno Para salsa, merengue Y mucho más El emisor oficial Del Mega Bash 2 de diciembre Prudential Center Newark, New Jersey Ya es el próximo sábado Señores Ya es el próximo sábado Así que Compra tus boletos En ticketmaster.com O gánatelos Escuchando la Mega 24-7 Comenzando con una salsita Rica Y voy a comenzar A regalar Aquí te tengo un Family 4-Pack Para llevarte al circo De los hermanos Vázquez Quienes ahora están en el Bronx ¿Y cómo te lo vas a ganar? Sencillo Cuando escuches Una canción de Daddy Yankee Decidí ya Daddy Yankee yo Ahí mismito Me marcas al 2 1, 2, 3, 15 97, 90 1, 800 3, 15 97, 90 De la Mega La que se pega Leo Nation Is on the air Rompiendo con la salsita ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? Falso, falso, falso Dime tú ¿Quién ha sentido ganas De volver pa' atrás? ¿Qué tema? ¿Qué mazo? ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco? Y a punto de saltar Oye ¿Quién va a declararse Libre de pecado? ¿Quién va a declararse Libre de pecado? El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra De no haber causado nunca ningún mal Yes sir Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Se quiere a llorar Yo también Cometí tantos errores Ay llores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Duro, duro Tengo el derecho a ser feliz Yo tengo el derecho a ser feliz Yo, yo tengo el derecho a ser feliz Tengo el derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día Derrumbarse todo Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto Salvado por la lluvia? Y me ha visto un día Y me ha visto un día Conservé mis ilusiones Aun a punto de tenerme Que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio Por vivir Tengo el derecho a ser feliz Yo, yo tengo el derecho a ser feliz Te digo que tengo el derecho a ser feliz Yo, 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 yo tengo derecho a ser, a ser feliz He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado ese engaño sin dolor Pero yo sigo pa'lante, por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado, el carne viva sufrí Después de este trago amargo, lo dulce me coja a mí Mírame Mírame Soy aquel pirata del amor Que navegue corazones en barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero, 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 pero Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu salistre fundió Mi garfío de metal Tu arrecifre fue mi cama Y a mi norte Y la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordar, Jara Cuando te amaba No tomaste mi amor en serio Cuando te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Oye, canadia Resultaste ser pirata Mala, mala Mucho más que yo Leo Nation Duro, duro Y aunque tu garfío me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero en el zar de pirata Mis velas fueron rizadas Solo quisiera que siempre Recordar, Jara Cuando te amaba No tomaste mi amor en serio Cuando te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Oh, oh, oh Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Oh, oh, oh Cuanto te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Oh, oh, oh La mega mezcla La mega mezcla La mega mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Sígalo, sígalo, sígalo La cadena le brilló en lo oscuro Huele a vacar Puro Tiene cara que en la cama Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que es loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma, rebata Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo Pa' dejarlo oficiao y decirle chau chau Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Y yo te entiendo que se la pa' Te embarró la cara el papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla en la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que en la cama va a decir Dile Koki Que me quiere hacer duro La cadena le brilla en lo oscuro Huele a la cara Puro Tiene cara que en la cama Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fucate Ya me puse el chola yo no en el rompe Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama Chulo Mami si tú quieres me dices chulo 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 Cara buena y en la cama Chulo Chulo Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tastura 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 Mano arriba porque tú te ves bien Tastura Mamatita te fuiste de nivel Tastura Mira como brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo como es que es Tastura Yo te doy un 20 de 10 Tastura 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 Bócate el limón y take me Yo sé como que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del bique Quiere conquistarme paga el ticket Dice, dice Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro Baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Tastura Dura 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 Mira como brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo como es que es Dura Yo te doy un 20 de 10 Tastura Dura 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 Por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando a creer en algo Y tú prometías Y en mí te metías Siempre que decía que no paré Que no paré Te lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me c*** pa' que nunca te olvidé Tú sabes que no c*** como manda Por eso es que nunca te voy a dar banda Estoy bella, bella, ¿dónde tú andas? Estoy toque ahí, te pa' que se expanda Esperándote Bajo del ombligo pensándote Cómo una c***na está ganada Yo la quiero m*** Si ese b*** es el infierno No, yo me voy a quemar Yo me voy a quemar Pidiéndote que no paré Que no paré Que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me c*** pa' que nunca te olvidé Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca Corriendo por la mía Yo buscando creer en algo Y tú prometías Y en mí te metías Siempre que decía que no paré Que no paré Que no paré Que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré Que no paré Tú me c*** pa' que nunca te olvidé La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Dura el reggaetón sonando por aquí por Mega 97.9 La número uno para salsa, merengue y mucho más Es el emisor oficial del Mega Bash 2 de diciembre Prudential Center Newark, New Jersey Boletos a la venta En ticketmaster.com O ganan de los completamente gratis Escuchando la Mega 24-7 Recuerden que ya es el próximo sábado El Mega Bash Rompemos en Newark, New Jersey Estoy ready para gozar Bailar y disfrutar Con Ozuna, Yandel, John Mico Anita y muchos más Un saludito para los taxistas Saludos para mis camioneros Que siempre están en cintoret Saludos para los Uberleaf Mi gente en los aeropuertos Del área triestatal Saludos para mi gente en el JFK La Guardia, Newark Airborne Los choferes de Amazon Que son míos Saludos para los bodegueros También activo las factorías Abiertas 24-7 Ya bailando, trabajando y disfrutando Con Leo Nation Los supermercados también Toda mi gente trabajando tempranito En sintonía Thank you very much Y apenas estoy calentando los motores Claro que sí Y cuando vuelva Vuelvo con una bachatica Bien sabrosa Y con boletos Para llevarte Ay, by the way Hablando de boletos Casi se me olvidan Buscando la llamada número 9 Al 212-315-9790 Aquí te tengo un Family 4-Pack Para llevarte al circo de los hermanos Vázquez Quienes ahora están en el Randall Island En el Bronx La llamada número 9 Se gana un Family 4-Pack Los puedes comprar también en CircusVázquez.com Y usando el código MEGA20 Vas a conseguir un 20% de descuento Pero ahora te los ganas completamente gratis Al 1-800-315-9790 Marca para acá y buena suerte Vuelvo rapidito con la próxima Mega Mezcla Y con boletos Para llevarte al Mega Bash No se me despegue nadie Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo Por un beso No importa la reunión Y solo por un beso Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Y con ella Y con ella soy feliz Y con ella soy feliz Tan solo con un besito Qué lindo Qué lindo es el amor Escucha las palabras Estoy viviendo mi mejor momento Tenía mucho tiempo Que no me sentí así Estoy que veo mi rostro en el espejo Y me caigo a besos Porque estoy feliz Es cierto que la vida Me ha golpeado Y me han lastimado Hasta más no poder Pero con candela Sudo hasta el diablo Y lo demasiado Hasta Dios lo ve Ya sufrí mucho en esta vida Merezco una oportunidad Por fin encontré la salida Directo a mi felicidad Mi mejor momento llegó Me quité la ropa Y me vestí con la mejor actitud Mi mejor momento llegó A nadie le debo Si bebo es porque tengo Y puedo gastar Mi mejor momento llegó Mi mejor momento Soy yo Ah, pues yo soy Yo sufrí mucho en esta vida, merezco una oportunidad Mi Dios me guía desde arriba, directo a mi felicidad Mi mejor momento llegó, ya no le paro a nadie Soy libre como el aire, paré de sufrir Mi mejor momento llegó, mi triste pasado ha sido superado Me puse pa' mí Mi mejor momento llegó, a nadie le debo Si bebo es porque tengo y puedo gastar Mi mejor momento llegó, mi mejor momento soy yo La mega mezcla, la mega mezcla con Leo Nation 97.9 la mega La número uno para salsa, merengue y mucho más Mega 97.9 en vivo contigo, Leo Nation Gracias por la sintonía La temperatura es 35 grados en el momento Aquí en la capital del mundo, soleada la mañana Un saludito para Ana Díaz de Brooklyn Quien se acaba de ganar un family four pack Para ir al circo de los hermanos Vázquez Así que Ana, muchas felicidades Oye, aquí te tengo boletos para llevarte al concierto más esperado en el momento El Megabass, 2 de diciembre, Prudential Center Newark, New Jersey Ya el próximo sábado prendemos el Prudential Center Ahí en Newark Vas a ir a ver a Yandel John Mico Anita Baby Rasty Gringo Rakín y Genwai También J1 Y Aiciel Flo 28 Ángel Dior Chimbala Buloba La materialista Y el típico del rubio del acordeón más Alex Sensation y sus invitados Boletos a la venta en ticketmaster.com Pero Este par que tengo aquí te lo vas a ganar cuando escuches Una canción de Ozuna Del Oso Ahí mismito me marcas al 2, 1, 2, 3, 15, 97, 90 1, 800, 3, 15, 97, 90 Ya sabes cuando escuches a Ozuna marca para acá Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube arrepentida pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo siempre he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de campo nomás de mis silencios para decirte Que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual o más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Tú andabas sola buscando compañía Yo andaba en la misma, esto no se da todos los días No tuve que hablar mucho, de mirarte sabía Que en tu cuerpo iba a ser larga la estadía Y aunque iba a ser algo Pasajero se sintió distinto Descifrarte, eso es un laberinto Tú me hiciste cosas que nunca había visto Dime tú si me he visto y te recojo tú de pasajero Por ti me he portado bonito Yo te espero aunque sea un ratito Estas ganas que te tengo como las resisto Perdóname si insisto Me quiero estudiar Tu cuerpo entero y cada lunar Te enseño a volar Y en mi cama podemos aterrizar Que quiero verte en la cara cuando tú Música sonando y tú Mis hombros Dos o tres Pero son escombros Los vecinos que disfruten o se hagan los soldos Bebé Hoy se rompe la mesa Y los secretos se confiesan No hay castillo sin princesa Y estar sin ti no me interesa Y aunque iba a ser algo Pasajero se sintió distinto Descifrarte, eso es un laberinto Tú me hiciste cosas que nunca había visto Dime tú si me he visto y te recojo tú de pasajero Por ti me he portado bonito Yo te espero aunque sea un ratito Estas ganas que te tengo como las resisto Perdóname si insisto Teo no me dicen nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Teo no me dicen nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Teo no me dicen nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Teo no me dicen nada Qué pasa que ya no te veo No te veo Entraste al baile sola, la pista tú la descontrolas No viento como tu mayor, mi corazón se me explota Entraste al baile sola, la pista tú la descontrolas No viento como tu mayor, mi corazón se me explota Nos encontramos, se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Nos encontramos, se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? que ya no te veo Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? que ya no te veo Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? que ya no te veo Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? que ya no te veo Te vas, no me dicen nada, ¿qué pasa? que ya no te veo Te veo, te veo, te veo, te veo, si no quieren, quieren, let's go. El ambiente está sintiéndose, sintiéndose y lloviéndote. Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo, pues. Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres. ¿Dónde te escondes? Pa' que regreses, sonrisa de Porsche. Dale, sonríe, dale, confíe. El cola frío, los rubíes, los vivíes. Enseñame los dientes, dientes, dientes. 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 I was flying up high in the private in it, two pilots. Balls of me calling it, big salad. Wonder when your scores, when they all sit back. I guess that's when they all get it, head pivot. Biggest question, why she not back? First thing we talking about when she get back. She got a couple boots in the road, and they asking where the heat at. I would rather not explain it to her. I'm a nine times out of team, my position is to go with my birds. Never the position overreact. Get them in position and get my feedback. But my honest is the honest truth to never, never be fair. Let's go. Enseñame los dientes, 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 dientes. Let's go. Yo no me quedo atrás. Yo no me quedo atrás. Yo no me quedo atrás. Si te ponen friki, suelta y conmigo te vas. Mmm. Conmigo te vas. Los dos estamos en alta, baby. No pasa na'. Mmm. No pasa na'. Y nada se queda a mitad. Y si tú me perreas, te sigo la máquina. 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 Y nada se la tuya y me la mía. Hoy sé que tú llegas amanecida. Let's go. Enseñame los dientes, 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 dientes. Enseñame los dientes, dientes, dientes. Enseñame los dientes, dientes, dientes. Enseñame los dientes, dientes, dientes. Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Tú te pones tan rápida, yo parado en la esquina Cuando me bebes peluche, no he besito de vitrina No abuso del poder, siempre la tengo encima Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva Y yo vi que te embragaste, la sentiste, me tiraste Me comiste con los ojos, mami, ya lo que es que darte Tú es risita, baturarte, maquinando pa' bregarte También con el peine lleno de la negra pa' soltarte Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Let's go La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Mega 97.9, la número uno para salsa Merengue y mucho más activación Estamos bailando, gozando y disfrutando Leo Nation en vivo Mezclando de mucha música en este sábado En la mañana 25 ya de noviembre Happy birthday to you Cualquier cosa que esté celebrando un día como hoy Coméntame en Instagram Arroba DJ Leo Nation Para saludarte y felicitarte En vivo por aquí Por la Mega Descarga nuestra aplicación Que se llama La Música La cual es completamente gratis Así no escuchas en todo el mundo Donde quiera que vayas Nos vas a tener en tu celular Claro que sí Un saludo para Vicky El corillo, el corillo Saludo para mi corillo Que siempre me escuchan todos los sábados Every Saturday Saludo para Vicky Para DJ Jefferson Para Byron DJ Byron Saludo para Chill Will Saludo para López En sintonía desde Suiza Pero bien Saludo para DJ Jason Para Juan Camilo Para DJ Marcos Y para Pablito Bailando y gozando Agar la Mega Mezcla De Leo Nation Buscando la llamada Número nueve Al dos, uno, dos, tres, quince, noventa y siete, noventa ¡Ay! Aquí te tengo los boletos Para llevarte al Mega Bash 2 de diciembre Prudential Center Newark New Jersey Ya el próximo sábado Prendemos El Prudential Center Con Ozuna Yandel, John Mico, Anita Baby, Rasty, Gringo Rakín y Kenway J1, 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 Flo 28, Ángel Dior, Chimbala, Buloba, La Materialista el rubio del acordeón y Ale Sensation y sus amigos, boletos a la 25master.com, pero tú siendo la llamada número 9 ahora mismo, te los vas a ganar completamente gratis cortesía de Mega 97.9 y de tu panita Leo Nation marca para acá y buena suerte vuelvo rapidito con la próxima Mega Mezcla y con otro Family 4 Pack para llevarte al circo de los hermanos básquet, no se me despegue nadie que estamos activos Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy lleno de casa pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba Habían otras, pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar La no, no he visto, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete ma', dale hasta abajo que se que se responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras, lo caliente Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más, si tú te sueltas El party es más, si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y tabella Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa Si montaste en la patrulla Y el escudo te lo vi No es un mes, pero va a abrir Tu pelito, un servicarro Y en la hueva te lo di No hay que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace las cosas interesantes Poco picantes, pero elegantes Tantas joyerías Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y tabella Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Dale hasta abajo que se que se que se que responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me caliento, veo todo lo que nunca me cuentas El party, ma, y tú te sueltas, el party, ma, si tú te sueltas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Solito me encontraste, yo estaba en la pista y me frenaste Tu huevo llamando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle sin el detalle La bebé no es famosa pero tú la conoces Le tiran mucho pero ella no es de nadie Me cazó, fuimos anoche Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Solito me encontraste, yo estaba en la pista y me frenaste Tu huevo llamando y tú ni le contestaste Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente Y ahora estamos en calle sin el detalle La bebé no es famosa pero tú la conoces Le tiran mucho pero ella no es de nadie Muy cabrón lo que hicimos anoche Me gusta que tiene el Versailles Ya hablo mami que rico hasta tú no estabas así en la baile Me quise a la una bella ahora todos los días le caí Le gustaba Pelea y en el privado le pongo vela Que lo que hacemos no lo habla No te confundas perreando es una diabla La bellaquera con ella no termina Todas las misiones son ella Que en la cuadra empezamos el agua La bebé es suave La naveguilla son las mami tú sabes La cubana y el roller La moña y el blu no caben Te puse así en el almer pa' que te me hace cales Una rubia ricota como Daniela Chávez Y así Tú eres mi amableza que eres una lassi Una baby que yo quiero tener pa' mí Quieres que la pegue como pegue un banshee Como pegue un banshee Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas Se quedó tu perfume en mi cama Cuando volvemos a matar las ganas La Mega Mezcla La Mega Mezcla Con Leo Nation 97.9 La Mega Mega 97.9 La número uno para salsa Merengue y mucho más El emisor oficial del Mega Bash 2 de diciembre Prudential Center Newark, New Jersey Boletos a la venta En ticketmaster.com Ya el próximo sábado Prendemos y rompemos En el Prudential Center Y hablando de eso Un saludito para Stephen Collado De Linden, New Jersey Quien se acaba de ganar boletos Quien se acaba de ganar boletos Para ir al Mega Ball Así que Stephen Muchas felicidades Pero bien Oye aquí te tengo Otro Family 4 Pack Para llevarte al circo De los hermanos Vázquez Quienes ahora están En el Randall Island En el Bronx Voy a llevarte a ti A tu familia ¿Y cómo te lo vas a ganar? Sencillo Cuando escuches Monaco De Bad Bunny Ahí mismito Me marcas al 212-315-9790 1-800-315-9790 Y este Family 4 Pack Será tuyo Cortesía de la Omega Y ya te quiero ver En mi si hago la reservación De siempre En Hotel Land Este problema A mí la primera vez Con los pomadas Ya te obligo De verme Y aceptar y se lo quiero Y ya te quiero ver En mi si hago la reservación De siempre En Hotel Land Este problema A mí la primera vez Con los pomadas Ya te obligo De verme Y aceptar y se lo quiero De peroriza de morena Se mueve como sirena Tiene pales que le tiran Pero lo que dan es pena Sobre los seguidores De ver a Cartagena Estoy adicto a su droga Como un piso De por vida me envenena Yo sé De tu tema Amigo Al que yo estoy pa' ti Le gusta lo acelerado Nunca se quita De no freno Se pasó su minuto Y diciendo Que a mi nena Pa' sentirte de nuevo Cerquita, amigo Ese fuego me quema Subiendo conmigo Escuchando las olas Ahí en la arena Tu cuerpo y el mío Charlando tu piel Se volvió mi condena La distancia un castigo Y estando contigo La noche se engan Y ya te quiero ver Y me sigo a la reservación de siempre No te verlas, no te probé Mami, la primera vez Conozco más allá Tu obligo de verme Ya se te erice la piel Y ya te quiero ver Y me sigo a la reservación de siempre No te verlas, no te probé Mami, la primera vez Conozco más allá Tu obligo de verme Ya se te erice la piel Tengo un par de duro Respecto a tus labios Puede que te apude Pa' atenderlo bien Cuando estás desnudo No puedo evitar Lo que te ve Tan rica Más te ve tan bien Apaguemos las luces Bebé, tú me seduces Y siento el amor Que tu cuerpo produce Y ya te quiero comer Tan rica, tan dulce Y cuando me lo haces Me pones en la nube No te portas mala Sé que regresas Un par de turnos Hasta las 3 a.m. Si te interesa No te portas mala Sé que regresas Un par de turnos Hasta las 3 a.m. Si te interesa Y ya te quiero ver Y me sigo a la reservación De siempre en hotel Andá te probé Mami, la primera vez Conozco más allá Tu obligo De verme Y hacer te erice la piel Y ya te quiero ver Y me sigo a la reservación De siempre en hotel Andá te probé Mami, la primera vez Conozco más allá Tu obligo De verme Y hacer te erice la piel Antonio Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de los nobles Tú dime si me equivoco Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de los nobles Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco Pero quise tampoco No me conviene tampoco Solo Sony Chavo es la Fanny Pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebé Te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? ¿Cuándo me va a contestar? Baby si me cogen preso Algún día Aunque sea Mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción De Print Royce Que se queda el celular Que a mí no me quiere ser Deo final Yo puse paletos Pero no es pa' manipular Y sé que una Cuna Cuna Hay que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con el corazón roto Hace tiempo que no te veía Y extrañaba esa sonrisa Que tú traes Que hace que me relaje Y te impuesto pa' ti Por tu eternidad Yo no creo en la casualidad Baby si ti si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Baby quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y yo te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otros cuerpos Yo he hecho tanto que ni nunca lo que he hecho Tú yo que me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando yo estoy en cuatro y bajándote el pelo Cuando yo te peleaba me calmaba los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero todos son curos viejos Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si mañana muero Te vi caminando en lo oscuro a sola Aprovecha que la vida es una sola Tírales mesetas en mi zona Pa' ver no en persona Porque quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro No te saco de mi mente Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Ay, viajando el universo Toma Dedicándote a esta fecha Dime más En esta vida Hacia la realidad Yo sigo confiando en el proceso Bóndate en la nave Contemos la distancia Sé que de ver me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor Ni tu fragancia En la vida Alacnia En otra galaxia Que de mí la muerte No podrá separar Oh Por ti Yo esperaría Con una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro Sea para siempre Como tú otra no encuentro Y no te saco de mi mente Mi mente